Saludos y gracias por acompañarnos para hablar de boxeo y de la pelea de este pasado fin de semana en Las Vegas donde Floyd Mayweather Jr. le repitió la dosis al argentino Marcos Maidana, esta vez llevándose una victoria por decisión unánime. La verdad para nosotros no fue nada sorpresivo, pero quedaron algunas dudas sobre las condiciones de Mayweather a los 37 años de edad, quizá mostrando algunas de esas fisuras que motivaron al entrenador Freddie Roach a decir unas semanas atrás que el mejor del mundo libra por libra estaba perdiendo facultades. Mayweather definitivamente se ha mostrado más vulnerable a recibir golpes en sus últimas cinco peleas. Todos sus rivales conectaron 100 o más y Maidana más de 200 en la primera pelea. También ha perdido un poco de su legendaria velocidad de manos y piernas. ¿Y ahora qué para Mayweather? Bueno, necesita dos peleas más en el 2015 para cumplir su contrato. ¿Pero contra quién? Cotto, Canelo, ya los venció a los dos de manera convincente. Queda en realidad solo Manny Pacquiao, el filipino. Al igual que Mayweather Jr. está más listo para el retiro y quizá los dos hagan una súper última pelea en un año para cerrar sus respectivas carreras. O quién sabe, quizá comenzar una serie de peleas millonarias entre ambos en el 2016, cuando los dos van a estar más cerca al cheque de jubilados que a ser boxeadores en su plenitud. No nos sorprendería nada. Gracias por visitarnos aquí en deportestelemundo.com.